Bien señores, estamos de vuelta aquí en Cocinando y Hablando. Ustedes no se imaginan el olor que hay aquí con este locro de arenca que está preparando Oscar Pero. Mientras eso termina de cocinarte, nosotros tenemos una conexión vía Zoom con nuestro querido Gregory López que también está en la recta final de la contienda electoral que ya es el próximo domingo. Buenos días, qué bueno hacer contacto y que nos sacó este momentito con una agenda tan apretada. Así es. Buenos días, Cristal, y buenos días a nuestros amigos ahí del mejor programa Cocinando y Hablando a través de Canal 25. Aquí estamos, como siempre, pues tratando de compartir con ustedes y con sus amables televidentes sobre algunas pinceladas del mundo maravilloso de la migración. Excelente. Gregory, felicitarte porque sé que estás bien posicionado allá en tu zona. Sí. Que estás compitiendo para regidor en tu área. Así que muchas felicidades. Vamos a esperar ya que el próximo domingo tendremos ya la información final de todo este trabajo que has realizado para ya pasar de candidato a ser nombrado como regidor. Mira, hay muchas preguntas, Cristal tiene una, que la verdad que es una preocupación también de todo el mundo. Recuerden, señores, que nuestro teléfono es 809-724-0584, 809-724-0584 para cualquier pregunta con Gregory. Así es. Vamos a arrancar por ahí, Gregory, que yo sé que la gente tiene esas preguntas, siempre esa incertidumbre. Y es el tema de cuando tenemos una petición, más que todo de pareja, de esposo, ya sea ciudadano o residente, ¿se revisan las redes sociales? ¿Es uno de los tantos puntos que revisan la parte migratoria? Mira, realmente ellos pueden hacerlo. Especialmente cuando se trata de una petición de esposo, porque incluso por eso piden en redes sociales. Ellos lo que quieren es detectar si el matrimonio es por amor o es por negocios. Es una ayuda. ¿Por qué? Porque hay personas que se casan por negocio con alguien, incluso con un primo de su esposo. Entonces tienen fotos con su esposo y están casados con otro. Entonces esta es la parte que ellos quieren verificar bien y por eso a todo el mundo prácticamente le piden en redes sociales. Algunos se la verifican, a otros no. Para avistas de paseo, las redes sociales pues no son importantes, pero sí para peticiones familiares, especialmente de esposo, pues son muy importantes y sí ellos pueden verificar las redes sociales. Gregory, tengo un amigo que me dijo, tengo cita para avista en noviembre y yo me quedé con la boca abierta. ¿Todavía hay esa situación? Sí, la ventaja que tenemos ahora es que ellos en cualquier momento están habilitando cita. Por ejemplo, esta semana habilitaron cita durante tres días. A cualquier hora usted entra en el sistema y puede conseguir una cita para 20 días. Y esta es la parte más importante. Usted programa su primera cita en este momento está para verano, octubre, noviembre, pero posiblemente mañana tú puedas conseguir una cita para 20 días. Oh, pero qué interesante está eso. Porque la verdad que cuando él me dijo ayer que fue para noviembre que la conseguí, digo, wow, wow, parece que la situación sigue complicada. Entonces vamos a ir actualizando nuestro boletín. ¿Cómo vamos? ¿Cuándo estamos trabajando? ¿Qué año? ¿Qué mes? De algunas de las peticiones. Mira, realmente esta semana hubo un gran cambio en el boletín de visa. La categoría F1 avanzó prácticamente un mes. La F2A de febrero 8 del 2020 avanzó hasta el 22 de junio del 2020. Estamos hablando marzo, abril, mayo, unos cuatro meses. Tenemos la categoría F2B. Perdón, esta fue la F2A que avanzó cuatro meses. Las peticiones de esposos residentes. La F2B avanzó un mes de octubre, pues ya la tenemos en noviembre. Tenemos un gran avance en la categoría F3, que son los hijos casados de ciudadanos. Ahí tenemos un avance de unos seis meses. Ahora estamos ya en octubre del 2009 y también avanzó un poco la categoría F4, que son las peticiones de hermanos. ¿Qué significa avance? Significa más citas. Porque cuando el boletín de vista avanza es porque el consulado se depuró de trabajo. Entonces, ellos siguen en el movimiento. Más citas para el consulado significa un avance en el boletín de visa. Entiendo. Por ejemplo, en muchos casos ha sucedido que tiene una situación en el consulado. Te ponen a esperar. Pero entonces, no es como en los bancos que te sientan y te dicen, yo te llamo. Sino que te ponen una nueva cita. Por ejemplo, en casos de que tiene, como siempre, que hay un problema en los pulmones y quieren hacer una nueva cosa. ¿Por qué la cita es más prolongada? Seis meses, tiene que esperar de nuevo, hacer el mismo gasto otra vez. Realmente, aquellas personas que salen con sombras en los pulmones, tienen que hacer un proceso de tres días. La prueba de saliva para detectar que no tenga, o para descartar que no tenga tuberculosis. Entonces, esos resultados salen en nueve semanas. Usted va a asistir a su cita consular normal, pero el pasaporte, o sea, los resultados llegarían en nueve semanas. Y es a partir de ahí que el oficial va a tomar una decisión con usted. Esos son procesos que se atrasan dos, tres meses. Hay otros que se atrasan hasta un año. Por ejemplo, cuando usted va al consulado y en sus análisis, o dependiendo de cómo usted hable, el oficial detecta que usted abusa del alcohol, sale con alcohol en la sangre, pues entonces ahí le dan a usted un proceso por un año. Va a depender mucho del caso. Es muy particular para cada quien. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada ahí, Gregory. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué es su padre? ¿Qué es tu comería? Repítanos, mi amor, que no la escuchamos. De un ciudadano americano, para... ¿Qué es su madre? ¿Qué es tu comería? ¿De un ciudadano? Bueno, una petición de un hijo. De un hijo a un padre está durando 20 meses en este momento. 20 meses más. ¿De un año a 20 meses? 20 meses. Bueno, el tiempo es con 20 meses. Un año para aprobación y a partir de unos 7 o 8 meses ya para no citar el consulado. Aquí también me preguntan, ok, ya la busco. ¿Cuál es el tiempo de una petición de un hijo ciudadano a sus padres? O en el caso, a su padre. Sí. Es prácticamente la misma pregunta. Son 20 meses. Las peticiones de esposo, de ciudadano a esposa, 20 meses. Un hijo menor de un ciudadano, 20 meses. Un padre de un ciudadano, 20 meses máximo. Eso es ahora después de la pandemia. Antes de la pandemia, el tiempo máximo de esa petición eran 6 meses. Perfecto, perfecto. Gregory, vamos a hacer algo ya un poquito más mientras entra la otra llamadita. Vamos a decirle a la gente... Ok, tenemos la llamada. Buenos días. ¿Qué? Buenos días. Buenos días. Le quiero hacer una pregunta. Adelante. Yo era casado en el 96, una hora extra. Tuve al año de... No me avisaron porque creyeron que el matrimonio era por negocio, pero no era por negocio. No me avisaron que el matrimonio era por negocio, pero no era por negocio, pero no era por negocio, pero no era por negocio. Hay algo que no entendí, pero lo que escuché bien es que en el 96 se casó con una boricua, no pasaron a prueba, el oficial entendió en ese momento que su caso era por negocios. Entonces ya usted lo tiene como oficiado en el consulado como inadmisible porque en el pasado usted le cometió fraude. La petición de su hermana va a seguir normal, lo único es que cuando usted vaya al oficial consular, él le va a decir que usted requiere un perdón para entrar a Estados Unidos y los hermanos no piden perdón por sus hermanos. Ah, caramba, aunque él dice en su alocución, en su pregunta, él hizo el comentario de que no era por negocio. Que no era falso, sino que lo entendían que era así. Que ellos determinaron. No era falso, pero ellos sí lo entendieron porque llevaron poca asesoría, llevaron pocas evidencias y prácticamente el caso lo dejaron en el aire. Por eso es siempre recomendable cuando pase eso, someter la petición de nuevo. Sí. O sea que eso es lo recomendable, someter la petición. Antes de irnos, Gregory, yo sé que también estás ocupado y nosotros tenemos que ir a una pausa. Vamos a mencionar tres puntos clave. ¿Por qué no te darían una visa de paseo de turista? ¿Por qué no te darían una visa de turista? Y aquellas personas que sencillamente no convencen al oficial consular de que su estadía por Estados Unidos será de manera breve, de manera temporal. Para eso hay que demostrar que tiene lazos sociales, familiares y económicos que todas en el país. Recuerden una cosa, no confundir ineligible. No me convenciste en el momento a inadmisibles. Inadmisibles son aquellas personas que no pueden entrar a Estados Unidos a menos que soliciten un perdón. Perfecto. Tres puntos clave que la gente tiene que tenerlo muy, 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 pero muy claro. Gregory, todos tus datos. En la próxima, Gregory, necesito que me hables de las diferentes visas que dan. Categorías. Y también qué se puede hacer. Porque, por ejemplo, la gente que consigue visa de trabajo entiende que puede hacer de todo con la visa de trabajo. Eso sería un tema que vamos a debatirlo, pero con más tiempo. ¿Dónde está ubicado y tus teléfonos de contacto, Gregory? Muy bien, estamos en la carretera Santiago de Tamborín, Plaza Habitat, segundo nivel. Somos López Migration Service, 8097348570. Llame directo o puede escribir por WhatsApp, 8096795390. Gracias por tu tiempo tan valioso en estos días, tan difíciles para Gregory. Gracias. Tanto en esta parte migratoria como también en la parte política. Te deseamos muchísimos éxitos, porque así yo sé qué van a hacer. Gracias, mi amor. Bendiciones. Señores, vamos a una pausa y al retorno seguimos hueliendo, pero sin saber. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo huele. Gracias. 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 Gracias.